¡Suscríbete al canal! No, no, no puede ser. Compruebelo otra vez, por favor. Llevamos toda la noche viajando desde Madrid para esto. Nada, lo siento mucho. Pero me temo que no van a poder hablar con el señor Cisco. No, tiene que haber algo que podemos hacer. ¿Con quién podemos hablar de la organización? No hay problema. They're not on the list. It's okay, no problem. Let them in. Are you sure? I'm sure about the amazing grace of this fascinating lady. María, es muy triste que nos ventas en eso. Te queremos igual, tía. Somos tu familia. No. Bueno, igual nos está mintiendo, ¿sabes? Siempre está igual. Ya, bueno, pues, tú déjala en paz. Pero si no quiere decir nada. Pero ¿por qué no nos lo va a contar? Bueno, pero déjala en paz. Porque siempre está con sus cositas. Oye, Anne. Anne. ¿Y tú cómo llevas lo de venirte aquí a vivir? Porque va a ser un cambio importante, ¿no? Imagino. ¿Ok? Sí. Claro. Ya está, María. Ya está. Jorge, ¿qué está pasando? Nada, nada. Mira, mi hermana, que es imbecil. Eso pasa. Talk to her for once. Si se queda conmigo, espero que por lo menos pueda visitarte en verano un tiempo. Wait a minute. What the hell do you mean by espero que pueda? Do you expect it? Do you hope it? Esperar has three meanings in English. Al final, nunca se sabe cómo van a ser las cosas hasta que llega el momento. Hide behind that subjunctive and say, well, you know, good willing. No sé qué, no sé cuántos. Are there any certainties? You say to me. She might be able to, but she's never spent Christmas at home with my family. She should at least get the chance to stay if she wants. Pero nuestro puesto se podría mantener, ¿no? Es que tenéis las dos el mismo puesto de trabajo. Yo estoy dispuesta a hacer horas extra gratis. Perdona. Las horas extras llevan haciéndose en esta empresa desde siempre y no las ha cobrado nadie nunca. No se trata de eso. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es gente motivada. Pues no sé si su situación familiar se lo va a poder permitir, la verdad. Eso es cosa mía. Además, siempre será mucho más fácil que compatibilizarlo con un bebé, siendo madre soltera. Vaya. Felicidades. Sin embargo, tener una madre dependiente a la que tener que llevar al hospital cada dos por tres puede ser un problema, ¿eh? Pero mi madre morirá pronto. Aunque no me guste la idea. Hoy he dejado mi empleo. ¿Cómo? Sí. Le dije a mi jefe que le dieran por el culo. Y tú piensas que ese comportamiento es como para sentirte orgulloso, ¿no? Y tú prefieres que pase por la vida como un esclavo de mierda mientras tú guardas mi chorra en un tarro de cristal. ¿Verdad? Me sorprende que te refieras a mí de un modo tan despectivo el mismo día que pierdes tu empleo. No lo he perdido. No es... Oh, vaya. ¿Dónde está mi trabajo? Lo he dejado. Muy bien. Entonces quiero agradecerte que deposites sobre mí la responsabilidad de ser la única que gane dinero ahora. Yo no tengo trabajo. No, 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 no. Ni se te ocurra pensar en quién va a pagar la hipoteca. Se lo dejaremos todo, Caroline. ¿En serio, Caroline? ¿No te importa? No, por supuesto que no. ¿Cómo me va a importar? ¿En serio, Caroline? ¿De todo te vas a ocupar? Tu marido le da por dejar el trabajo y a ti no te importa. Pásame los putos espárragos. No, gracias. Solo esto. Pues ahora tenemos en oferta un 2x1 esta crema hidratante que viene muy bien para las primeras arrugas. No, gracias. Y además no tiene parabenos. No, gracias. Ni siliconas. No, gracias. Bueno. ¿Y conoces la hierba de trigo? Vienen muy bien para hacer un detox. No tengo tiempo para detox. ¿Dónde están las tortitas de maíz? ¿Dónde las neveras al fondo? ¿Qué? ¿Philip Roth? No. Salinger. El director más importante. ¿Spielberg? No. Kubrick. El artista contemporáneo. ¿Deaf Koons o Marina Abramovic? No. Banksy. Best electronic music group. No. No tengo la primera idea de electronic music. No. ¿Dónde decimos que Harvard es una buena universidad? Daft punk. ¿Y qué es la invisible red thread que conecta todos estos figos más importantes en sus propiedades? ¿No? No. No lo sé. No. Te diré. Sáquen sangre a todos los hombres del país. ¿Y si fuera alguien que estuviera de paso en el país? Mire, si yo fuera usted haría una cosa. Haría una base de datos. Cuando naciera un marón, lo ficharía. Y al menor delito que cometiera, cruzaría los datos. Y tras confirmar 100% de que coinciden, lo mataría. Por suerte hay derechos civiles que prohíben eso, señora Hayes. Crema de manos. Manos sedosas para poder deslizarse en plancha por las irregularidades de un planeta desconocido a más de 100 kilómetros por hora gracias al poder vaselínico de la queratina. Chicos, un minuto. Un minuto y saltamos. ¡Venga, vamos! ¿No saltáis o qué? No. Gracias. ¿Estás disponible? Nene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!